Hola, hola, ¿qué tal? Pues soy Paola, encantada de estar con vosotros un día más y aquí traigo este proyecto realizado con la colección Neverland de Chao Vela que es un barco pirata y nos vamos a ir todos en él al país de nunca jamás así que, pues nada, si queremos iniciar este viaje juntos, vamos, que empezamos para este proyecto vamos a usar la colección Neverland de Chao Vela en el formato este de 12x12 que tiene 24 papeles a doble 12 por cada lado y también voy a usar alguna hoja de esta de 6x6, de 15x15 centímetros que es, este es precioso y algún también papel de estos de los, de los complementos básicos que trae vale, entonces con esto vamos a hacer este proyecto que va a continuación para dar la forma del, del barco voy a dejar estas dos, estas dos plantillas en, en el blog entonces para que las puedan descargar y las impriman esto se descarga, tienen que, cuando entran al blog, tienen que pinchar el archivo y guardarlo como foto como archivo JPG entonces después se imprime en, en una hoja 4 y ahí ya le queda este, este tamaño no son archivos PDF que se puedan descargar todavía no, no llego a eso pero, pero si se pueden descargar como imagen entonces, y así ya tienen la, la forma entonces, aquí le he puesto un, dos, tres estos números para después ir recortando cada vela y ahí, cuando vayamos armando para tener ya el patrón también de, de esta parte vale, entonces yo esto lo he marcado aquí aquí ya está marcado completo entonces esto lo voy a, a cortar dos veces este es un cartón de, dos milímetros entonces esto yo lo voy a recortar con unas tijeras que sean firmes porque el cartón es, un poco gordo pero con paciencia y, y, y fuerza pues se puede lograr porque cortar con el cúter aquí es un poco, un poco complicado pero bueno, con la tijera si se puede así que nada, a recortar estas dos, dos plantillas aquí ya tengo recortadas las dos, las dos piezas entonces ahora lo que voy a hacer le voy a pasar esta lija que tiene aquí una esponja, es súper finita por todos los bordes porque esto, pues no lo voy a, a forrar sino que, lo voy a dejar al, el canto a la vista entonces, bueno, le pasaré algún tipo de, de pintura pero, para que quede bien terminado pues le pasamos esta lija para ir sacando todos los, los bordes que nos vayan quedando y quede, quede algo así muy, muy liso pues aquí ya lo tengo repintado aquí arriba con un tono crema y acá abajo con un tono, pues, vamos a ver como se llama pumpkin soup esto es una chalque que compré y después de haberlo pintado le he pasado una, una mano de, de, de este sellante que es un, se queda transparente es como la, es como la cola fría blanco, pero cuando se usa, se queda transparente y es especial para sellar los poros antes y después de de pintar entonces así ya queda protegido y no se va a salir la pintura ni nada para que el proyecto, pues, no dure y también he cortado aquí un trozo de 7,7 por 3 centímetros que va a ser lo que vamos a poner aquí para el lomo de nuestro álbum barco entonces lo vamos a pegar aquí con esto y aquí ya tengo ya las tapas de mi de mi barquito uy, como me gusta pues esto va quedando así y ahora lo vamos a, vamos a empezar la decoración vamos a dejar esta parte para vamos a empezar a decorar para forrar la tapa de aquí encima voy a poner primero una cartulina blanca entonces vamos a marcar, pues, el contorno de de nuestro, de nuestro cartón y la vamos a cortar dos veces una para, para cada lado vamos a empezar a ver vamos a empezar a ver vamos a empezar a ver Pues aquí ya tengo pegado esto, pegué también esta parte de aquí, entonces toda esta parte de aquí abajo yo la entinté con esta que se llama walnut style, entonces va toda entintada aquí, he recortado dos de esto en la parte de abajo, entonces como yo tengo la plantilla pues después recorté solamente la parte de abajo del barco y esto lo voy a poner aquí, esta está cortada aquí porque bueno utilicé todo lo que más puedo la hoja, entonces pero como esta va aquí encima, pues no importa, entonces a esta de aquí encima le haré, le sacaré esta parte, para que me vaya quedando como con profundidad, como esto va a ser en 3D, si me va a quedar esto así, bueno ya lo mostraré. Sí, sí. ¿Sí? Làl Sonido lesí alas daño. ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! Bien, aquí tenemos la parte de abajo, yo ya pegué los fondos, luego pegaré esto porque esto va con esto que queda como en 3D, que son los taquitos estos de cinta doble cara que son más gorditos, entonces esto lo pegaré encima porque quiero que me quede aquí un espacio. Luego, en la parte de arriba donde va la vela, el molde este con regorte, pues doble, que está con este diseño, y este va a ir aquí arriba. Entonces, ahora para la siguiente parte, tengo que partir el patrón. Entonces, lo partimos aquí. Y vamos a recortar con otro color para poner aquí al medio. Luego, que ya tenga el otro color montado, pues otra vez lo vuelvo a cortar para hacer otra vez otro color encima. Es para que vaya dando forma. Yo lo hago y lo muestro. Bueno, aquí ya recorté, porque esto va a ir aquí. Entonces aquí. Luego, vuelvo a cortar el patrón. Esto es como ir armando un rompecabezas, pero hay que tener un poquito de paciencia, pero el resultado al final va a quedar muy bonito. Así que recomiendo que cuando impriman el patrón, imprimanlo unas 3 veces para después ir recortando y así es más fácil. Yo esto lo imprimí tres veces y así lo voy recortando. Entonces esto iría aquí encima. Entonces así le va a dar, como lo voy a poner que esté levantado, pues le va a dar el toque 3D que necesito en las velas, para que no sea algo tan plano. Bueno, pues yo empiezo a pegar esto y ya vamos viendo cómo va quedando. ¡Oh, Dios! ¡Uf, Dios! aquí ya está pues ya he pegado todo entonces como pueden ver aquí esto queda suelto porque le he puesto solamente pues la parte de aquí abajo por aquí después le voy a meter pues ella la figura y todo eso y esto también entonces queda así levantado y la parte de atrás la hice igual he decorado las dos partes de la misma manera entonces ya nuestra nuestras tapas ya están casi listas ahora lo que queda es voy a hacer aquí una pequeña espina con 4 para 4 páginas 4 o 5 y luego ya voy a a forrar todo eso para poder poner el cierre que va a ir aquí entonces esa es la siguiente parte voy a ir a jungle voy a ir a jungle voy a ir a la Bueno aquí ya tengo forrada la parte de dentro, aquí le he puesto un nylon a cada lado porque aquí voy a poner una cadena para la cerradura y en esta parte de aquí le he puesto un trozo de polipiel para reforzar el lomo para que no se vaya a quebrar o el papel o o se vaya a despegar entonces le he reforzado ahí para darle un toque también como de libro vale entonces ahora ya nos vamos esto lo vamos a dejar en espera porque ya es para hay que decorar toda esta parte de la tapa entonces ahora ya nos vamos a enfocar en las páginas que van que van a ir aquí son cuatro páginas pues ya aquí tengo para empezar a decorar la para hacer las páginas de dentro entonces recortado cuatro por el momento cinco hojas con la misma forma entonces ésta la voy a ir pegando de la siguiente manera por ejemplo esta es la última donde aparece el mapa y voy a pegar una parte aquí por encima y la otra parte la pegaré por aquí atrás vale entonces una vez que tenga pegada esta parte que va a ser la primera y luego la siguiente la otra vamos a poner pegamento por aquí y por aquí abajo toda esta parte alrededor y vamos a pegar la otra la idea es que aquí me quede un bolsillo entonces aquí le haré algún adorno para que se vea que es un bolsillo donde va a ir una tarjeta audio jongle audio jungle audio jungle audio jungle ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos va a quedar así. Luego ponemos pegamento aquí en esta parte y en esta otra y vamos pegando la siguiente hoja. Y así vamos haciendo con todas las páginas que siguen. Y ya ponemos pegamento aquí y aquí y vamos poniendo así. Podría también ponerlo así pero también así. Entonces pegamento ahí. Como ya tenemos la marca pues seguimos la misma medida y vamos pegando. Y ya ponemos pegamento aquí. Y continuamos con las otras hojas también igual. Pues ya aquí está todo pegado. Y esto se abre así. Entonces ahora vamos a pegar en esta parte, desde aquí, este contorno. Entonces va a quedar esta parte de arriba libre para dejar un bolsillo. Antes de pegar pues le voy a pasar un poquito de pintar los bordes. Para que no se vea blanco. Y siempre me gusta darle esta terminación así para que no se vea el blanco del papel. Y ahora lo vamos a pegar aquí. Y ahora lo vamos a pegar aquí. Pues esto va a pegar aquí. Y esto va así. Y queda así. ¡Suscríbete al canal! 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 a ser niño de nuevo, entonces pues nada, ya saben comentar, ya responderé cada comentario y pues nada, para lo que necesiten pues aquí ya estoy una servidora, así que nada, un abrazo grande y hasta la próxima semana.